Eres una flor tan delicada, tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada, yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco, yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo, hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado, la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado, que yo quiero darte mi amor Cuando no encontraba una salida, yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida, llenándola por fin de una nueva ilusión Sabes que yo soy un poco loco, yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo, hagamos este sueño realidad Baby, tú eres la mujer, la que tanto he soñado, la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado, que yo quiero darte mi amor Nos fuimos, ok, mami yo estoy loco por robarte un beso Abrazarte hasta que se partan los huesos Quédate conmigo por eso, a partir de ahora para ti soy un obseso Mami tú me tienes medio inautizado, yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad que me tienes sin cuidado, porque soy feliz cuando te tengo al lado Bien claro, se formulan fiestas, Justin Richie baby, me igual si te molesta Baja en ruido, I can feel the love, M Stop, yeah I know I'm crazy baby Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj Tú, eres mi bebé, quédate a mi lado Tú, que yo quiero darte mi amor Tú, eres la mujer, la que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj Tú, eres mi bebé, quédate a mi lado Tú, que yo quiero darte mi amor Baja, sí That's a bitchy baby You know my name Baja, baby For a huevo Baja Baja Baja